Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde estaremos platicando de lo último con respecto al rebaño sagrado, y es que comienza ya la preparación para el partido contra el equipo de los Pumas. ¿Ustedes creen que Chivas avanzará la ronda de repechaje? ¿Así lo consideran? Déjenlo abajo en los comentarios y con muchísimo gusto los estaré leyendo. Estaremos platicando de esta situación, de los posibles rivales de Chivas en caso de avanzar a los cuartos de final, también hablaremos de los lesionados, se podrán o no recuperar para este partido, en fin, muchos temas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like, cada vez somos más, denle con todo ese botón de suscripción. Y los invito a todos ustedes a descargar OneFootball, la mejor aplicación de fútbol en el mundo. Ahí podrán encontrar noticias, goles, resultados, fichajes, pero además toda la información del equipo de las Chivas. Y es que OneFootball y Chivas son socios, son partners estratégicos, y ahí se comparte la mejor información del rebaño sagrado. Absolutamente todo. Así es que ya lo saben, no lo piensen más y descarguen OneFootball. Lo mejor es que es totalmente gratis, lo encuentras para iOS, lo encuentras para Android, así es que link aquí abajo en la descripción para que descarguen OneFootball. Sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues el rival ya está definido. Será el equipo de los Pumas el que enfrenta la escuadra del Guadalajara, ya ayer se los daba a conocer a través de este canal de YouTube. Y habrá que mencionar que evidentemente Chivas parte como favorito en esta eliminatoria por varios factores. El primero, porque Chivas cerró con cuatro victorias de forma consecutiva, lo cual lo hace llegar embalado en ritmo. Y me parece que desplegando un buen fútbol incluso en alguno de estos compromisos. Número dos, porque hace dos semanas Chivas se enfrentó a Pumas y literalmente lo bailó en la cancha del Estadio Akron. Fue partido dominante de principio a fin para la escuadra del Guadalajara. Número tres, porque la escuadra de Pumas tendrá la final de la CONCACAF Liga Campeones este miércoles, la final de vuelta. Sea cual sea el resultado, sea cual sea el marcador, Pumas va a tener un viaje de ida a Seattle, un viaje de regreso a Seattle y un partido en Seattle. Un desgaste tremendo para el equipo universitario en ese sentido. Y a partir de ahí, bueno, Chivas pudiera sacar cierta ventaja, porque el Guadalajara va a estar trabajando con todas las comodidades en la ciudad, en la Perla Tapatía. Entonces, creo que son los temas e incluso si nos vamos a la situación de calidad plantel por plantel, me parece que la de Chivas es más. Entonces, hay varios puntos. Ahora, evidentemente los partidos hay que jugarlos, hay que ganarlos. Pero sí creo que de momento, por ahora, Chivas arranca como favorito en esta eliminatoria contra el equipo de los Pumas. Ahora bien, el Guadalajara solo tiene dos opciones de rival en los cuartos de final. Al haber terminado en sexto, que dicho sea de paz, es el único lugar que nunca ha salido campeón en la liguilla en los torneos cortos. Al haber acabado en la sexta posición, la escuadra del Guadalajara solo puede enfrentar a dos equipos. Al tres o al cuatro. No puede enfrentar ni al uno ni al dos. No hay forma, no hay forma de hacer esa combinación. Al ser el tres y el cuatro, entonces las opciones de Chivas se reducen a enfrentar al Atlas o a enfrentar al América. Se avecina un clásico. Habrá un clásico dentro del fútbol mexicano en la siguiente etapa. ¿Qué se necesita para cada uno de ellos? Bueno, dado que la escuadra del Atlas terminó en el tercer lugar de la clasificación general, para que Chivas se enfrente a los rojinegros, se requiere que avance Puebla y que avance Chivas. O sea, que Puebla venza al equipo de Mazatlán y Chivas venza a la escuadra de Pumas. Lo que haga el resto no importa. Simplemente con que avance Puebla y Chivas, Chivas se enfrenta al Atlas. Ahora, para enfrentar al América, evidentemente Chivas tiene que vencer al equipo de Pumas y Mazatlán imponerse a la escuadra del pueblo. Entonces se avanza en Mazatlán y Chivas, Chivas va con América. No importa lo que sucede en el Rayado San Luis ni en el Cruz Azul Necaxa. Esas son las combinaciones, no hay más. Chivas tiene solamente dos opciones de rival, Atlas o América. Así es que veremos primero que gane y después cuál termina siendo el rival del equipo de las Chivas. Ojo, porque hay un tema que preocupa en el cuerpo técnico de Ricardo Cadena. Y son los jugadores lesionados. Hay tres, hay tres elementos, bueno cuatro con Chuy Molina, pero de Molina se sabía con anticipación que no va a estar ni este ni el siguiente torneo. Pero hay tres jugadores que no se han recuperado al 100. Uno, JJ Macías, que la semana pasada ya estuvo trabajando al parejo, pero volvió a resentirse un poco de la rodilla y fue relegado. Dos, Fernando el Nene Beltrán, quien trae una molestia en el cartílago de la rodilla derecha y su retorno depende de la evolución de la propia lesión. Entonces le falta todavía. Y tres, Isaac el Conejito Brizuela, quien presenta un tema muscular. Están esperanzados en poder recuperarlos a todos, pero evidentemente habrá que ver cuál es el proceso para que esto suceda. Entonces la situación es esa. El equipo del Guadalajara tratará de hacer que su cuerpo médico ayude en la recuperación de estos futbolistas, tratando pues de tenerlos para el compromiso contra la escuadra de los Pumas. Igual no se esperan muchas modificaciones. El profe Cadena ha encontrado su base y no le moverá. No le moverá en ese sentido. ¿Qué nos dice la agenda del Guadalajara? Pues estarán trabajando aquí en la ciudad, en la Perla Tapatía, preparando este compromiso. A falta de saber el horario, porque al menos hasta el momento de la grabación de este video no había horarios definidos todavía. A falta de saber y confirmar el horario. Pues Chivas trabajará al menos de lunes a viernes. Si les toca jugar el domingo, pues lo harán hasta el sábado. Pero concentrarán la noche previa al partido y después a jugarlo. Aquí hay un tema con la situación del horario. Primero, el Canelo pelea el sábado. Entonces poner un Chivas-Pumas como previo de la pelea del Canelo es una tentación muy grande para las televisoras. Y más porque va por Televisa y por Azteca. Y el partido de Chivas también. Número dos, ponerlo en domingo, tomando en cuenta que Pumas tiene su final de la CONCACAF Liga Campeones. Entonces habrá que ver qué deciden, pero esperemos un poco para conocer los horarios en los que se jugará el repechaje del fútbol mexicano. Y ya para terminar, pues no hay horarios todavía definidos. Lo único es que el partido será en sábado o domingo. Lo transmitirán Televisa, TV Azteca y creo que Chivas TV también. Así es que habrá opciones múltiples para poderlo ver. En los Estados Unidos irá por Telemundo, el Chivas contra Pumas, Centro, Sudamérica y España a través de Claro Sports para que estén al pendiente de las diferentes plataformas. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. Adiós.